El asambleísta Sandra Rueda. Gracias, señor presidente. Señores y señoras asambleístas, considero mi deber abordar con la mayor seriedad este segundo debate sobre la ley para enfrentar el conflicto armado calificada como ley económica urgente. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, comprendemos la necesidad de recaudación que tiene el gobierno, pero con un déficit que supera los 8 mil millones, esto no es suficiente. Deben sincerar la situación en la que nos encontramos actualmente en el país. No es cierto que las exigencias son solamente para seguridad. El país no solamente tiene inseguridad, también tiene un grave y profundo problema económico. A diferencia de la postura de los aliados, cuente como siempre, señor presidente y estimado pueblo ecuatoriano, con construye, con la gente que lo quiere apoyar. Cuente con nuestro apoyo a su propuesta. Lo hacemos con sentido de responsabilidad con el país. Gracias, muchas gracias. Esperamos que esta tercera reforma tributaria venga acompañada de decisiones en muchos otros sectores, en donde el gobierno debe ser el primero en dar el ejemplo. En la Amazonía esperamos esas atenciones. Pero sí es claro y en contraste que rechazamos de manera vehemente ese impuesto a la salida de divisas. Este gravamen aparentemente dirigido a las clases pudientes se ha convertido en la práctica en un impuesto al ingreso de capitales en momentos en que el país soporta una crisis de iliquidez que vuelve indispensable la atracción de recursos a nuestra economía. Además, recuerden también que afecta al esfuerzo de las familias, de muchas familias que sostienen la educación de sus hijos en el extranjero. Hay que pensar en todos los ecuatorianos. Adicionalmente, la imposición a las utilidades a los bancos propuestas por el sector que ya ustedes muy bien conocen y aceptada por la Comisión crea una tasa confiscatoria. Claro que la crisis requiere esfuerzos de todos. Por supuesto, claro, que requiere el esfuerzo de aquellos que tienen más ingresos y estamos claros que deben aportar. Pero asfixiar más a los bancos no es un asunto ideológico, sino que afecta a los miles de ciudadanos que no consiguen créditos en el país, porque es una realidad que eso va a suceder. Esta medida desproporcionada crea todo lo contrario a lo que debemos lograr, que existan cada vez más créditos y con intereses más bajos para permitir el crecimiento de todos los emprendedores del país y no solamente emprendedores, de todas las familias ecuatorianas. En la búsqueda de recursos para enfrentar el déficit económico, es imperativo aprovechar el despliegue de las Fuerzas Armadas, a quien hemos felicitado por su contungente y que estamos claros que sí se puede con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas. Propongo, señor Presidente y queridos asambleístas, que continúen con esta reiterada petición, enfocar los esfuerzos en el control estricto de las actividades mineras y legales, las cuales han saqueado a más de 300 millones de dólares en tan solo dos años en mi provincia amazónica de Napo. Este es un llamado urgente a abordar este problema que no solo afecta a la economía nacional, sino también el medio ambiente y la seguridad de todas las comunidades locales. Asimismo, insto a una supervisión continua y rigurosa sobre lo que hemos denunciado ya con alguna anterioridad, el tráfico y contrabando del combustible. Una fuente que alimenta la ilegalidad, no solo en la minería. En mi provincia se estima que alrededor de 30 mil galones de diésel diario contribuyen a financiar estas actividades ilícitas. Es fundamental que se tomen medidas concretas para frenar esta situación que socava la economía y la legalidad del país. Esto, señoras y señores, se necesita de apoyo del gobierno, de esta Asamblea. Tomemos acciones que definitivamente sean y significan un cambio trascendental en el presupuesto interno y, por supuesto, para salir adelante con esta economía tan deteriorada. Dirigiéndome al pueblo ecuatoriano, especialmente a los habitantes de la región napense y amazónica y a todos los rincones del país, que afirmo mi compromiso irrevocable de legislar sin cálculos políticos. Nuestro compromiso personal, como construye, es trabajar por mejores días para los ecuatorianos, más allá de la política y la coyuntura. La crisis de inseguridad demanda acciones urgentes. Estamos conscientes. Pero esto nos justifica que a través de presidencia se solicite apoyo económico, como siempre, a quienes luchan por el pan diario mientras se postergan las decisiones necesarias, claro, pero que no son populares. Y esas decisiones se deben tomar ahora. Por último, insistimos en la que fue nuestra principal crítica a la reforma tributaria en diciembre. No se puede con una mano perdonar deudas a los grandes grupos económicos, mientras con otra se crean impuestos generales. Las exoneraciones y condonaciones deben derogarse y de esa manera actuar con coherencia frente a la crisis que vive el país. No puede ser posible que insistamos en que los mismos y la gran mayoría de siempre sean la que se sacrifique, mientras seguimos condonando intereses a los grandes y tradicionales deudores del país. Como siempre, señor presidente, queridos ecuatorianos, cuenten con Construye, porque siempre y en todo lo que sirva para combatir las mafias, para combatir la narcopolítica y la narcodelincuencia, siempre cuente con Construye, porque estaremos con ustedes. Gracias.